Música Para un tú en mi corazón Fue sentimiento De que pronto llegará la separación Si ayer fue felicidad Angustia o melancolía Desilusión Como cuando hay la sensación De agua con viento Tengo ya el presentimiento Marrón de mi corazón Tengo ya el presentimiento Marrón de mi corazón Oye yo tengo el presentimiento Marrón de mi corazón Tengo ya el presentimiento Marrón de mi corazón Si es una pena me está matando Lágrimas me van a pagar Tengo ya el presentimiento Marrón de mi corazón Marrón de un pesta y dolor Siento un marrón de mi corazón Tengo ya el presentimiento Marrón de mi corazón Como cuando hay la sensación De agua con viento Yo siento un barruzo Marrón de mi corazón Tengo ya el presentimiento Marrón de mi corazón Tengo ya el presentimiento Marrón de mi corazón Pero la marea sube y vuelve a mamar Marrón de mi corazón Marrón de mi corazón Tengo ya el presentimiento Marrón de mi corazón Como le dije loca Llora, le dije loca Llora, llora, llora Tengo ya el presentimiento Marrón de mi corazón Vamos a la rumba buena Pa' escucharla al profesor Y con ustedes El pianista Que se come y come Y come y come El pianista Que se fuma y fuma Que se fuma los guineos Y se fuma la cáscara Y la baja con té de campana Marrón de mi corazón Marrón de mi corazón Esto va para Caminenito El chorillo Río abajo Juan Díaz La, 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 la Todo el mundo La, 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 la Y viene la jara Y el barrio Marrón Marrón de mi corazón Parte de mi corazón Amor, 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 amor Y al frente del viento, al frente de mi corazón Ay, siento un paño, me tiro y le tiro y siento un paño Y al frente del viento, al frente de mi corazón Ay, me dañen los zapatos por el paño que pase Y al frente del viento, al frente de mi corazón Para adelante, para adelante, vamos a gozar Para adelante, vamos allá, para adelante, vamos a gozar Para adelante Tengo ya el frente del viento, copas de papá Y al frente del viento, copas de papá Papá, 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 papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!